El árbol generoso Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño Y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona Y jugar al rey del bosque Subía por su tronco y se mecían sus ramas Y comía manzanas y ambos jugaban al escondite Y cuando estaba cansado dormía bajo su sombra Y el niño amaba al árbol mucho y el árbol era feliz Pero el tiempo pasó y el niño creció y el árbol se quedaba a menudo solo Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo Ven niño, súbete a mi tronco y mecete en mis ramas y come mis manzanas Y juega bajo mi sombra y sé feliz Ya soy muy grande para trepar y jugar Yo quiero comprar cosas y divertirme Necesito dinero ¿Podrías dármelo? Lo siento, pero yo no tengo dinero Solo tengo hojas y manzanas Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad Así tendrás dinero y serás feliz Y así, él se subió al árbol Recogió las manzanas y se las llevó Y el árbol se sintió feliz Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía Y el árbol estaba triste Y entonces, un día regresó y el árbol se agitó alegremente y le dijo Ven niño, súbete a mi tronco, mecete en mis ramas y sé feliz Estoy muy ocupado para trepar árboles, necesito una casa que me sirva de abrigo Quiero una esposa y unos niños y por eso quiero una casa ¿Puedes dudármela? Yo no tengo casa, el bosque es mi hogar Pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa Entonces serás feliz Y así, él cortó sus ramas y se las llevó para construir su casa El árbol se sintió feliz Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía Y cuando regresó, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar Ven niño, ven y juega Estoy muy viejo y triste para jugar Quiero un bote que me lleve lejos de aquí ¿Puedes dudármelo? Corta mi tronco y hazte un bote Entonces podrás navegar lejos y serás feliz Y así, él cortó el tronco Y se hizo un bote y navegó lejos Y el árbol se sintió feliz Pero no realmente Y después de mucho tiempo, su niño volvió nuevamente Lo siento niño, pero ya no tengo nada para darte Ya no me quedan manzanas Mis dientes son muy débiles para comer manzanas Ya no me quedan ramas Tú ya no puedes mecerte en ellas Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas Ya no tengo tronco Tú ya no puedes trepar Estoy muy cansado para trepar Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada Solo soy un viejo tocón Lo siento Yo no necesito mucho ahora Solo un lugar tranquilo para reposar Estoy muy cansado Bien Un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar Ven niño, siéntate Siéntate y descansa Y él se sentó Y el árbol fue feliz Y el árbol fue feliz Rejo que no eres Gracias por ver el video.